Que vergüenza, boludo Bueno, vamos a seguir hablando de esto Si señores, aunque no me guste para nada Bueno, te debo confesar que de a poco me lo voy creyendo un poquito más Hablaron las dos personas que faltaban hablar básicamente Que son la mamá de Holder Que estuvo presente en el programa de Bondi En el programa de Pepe Ochoa y Fefe Y también salió a hablar Yago Cabrera Que pelotudo El actual novio o pareja de la mamá de Holder Qué sé yo Así que bueno, hoy en la mañana Bueno, ayer ya habló Marisol El chino habló en varias ocasiones Pero nada, se hace el pelotudo También habló a los ex gran hermanos Que cuentan que es todo marketing Bueno, lo que pensamos todos Y que todo va a terminar en una pelea En un lugar a fin de año Que aparentemente ya estaría todo programado Pero bueno, vamos a intentar seguir este jueguito La mamá de Holder se fue a sentar en el programa de Bondi Y vamos a verlo juntos Para la tele es re inocente Es re picante el chino No es así del buenito Es más, tengo un mensaje que ayer dices Me la vendo de Virgo Anoche me escribió A ver, ¿los puedo ver? ¿Perdón? Solamente podés ver esto Dale Esto me mata Porque yo no miento Esto me molesta Ven, Gisela está muy enojada Porque el chino va a entender que ¿Dónde está? Básicamente todo es un verso Claro, no, qué feo eso Acá no... Pues no quiero que mires el resto de la conversación Pero me teme y no mirar el resto de la conversación Porque en eso no te estoy dando permiso ¿Hay nudes? No Mirá, Gisela le pone Siempre Martín Ángel Q le pone Siempre me muestro como un Virgo Y ella le pone De Virgo no tenés nada ¿Cómo? Pero es la imagen que quiero dar Pone Y ella pone Y yo soy mujer fatal Pero eso es una mujer fatal ¿Esto fue ayer? Esto fue noche Tal a lo horario Ja, 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 sí Y le pongo zorro A lo último le pongo zorro Acá me ponen Mirale todo el chat No le voy a meter Mirar todo el chat a la invitada No porque confía en vos Que no lo vas a mirar Bueno, en fin Entonces Esto fue Esto fue noche Eso fue noche Yo me escribí todos los días Pero bueno, esperá Se encontraron El que le un auto Dice ¿A dónde vamos? Bueno Paso siguiente ¿Cuál es? ¿Se van a un telo? ¿Se van a lo de él? ¿Se van a tu casa? ¿Qué pasa que los productores se ríen? Perdón Sí, sí Chicos, ¿les parece gracioso? Se están hablando de una infidelidad Ah Bueno, bueno Sí Entonces De ahí se van a No, pero no, pero Hay mucha gente que no cree O sea Yo no lo creo ¿Por qué no crean que el chino? Dejame decirte A mí me cuesta creerlo Porque es todo un poquito bizarro Primero lo de Yao Después pasa esto Después Martín La deja Marisol Yo te juro Te juro que yo no puedo creer Pero te escucho igual Te escucho Lo de Yao O sea Lo de Yao Yo puedo ya ver lo de Yao Sí Lo del chino Te juro Cuando el universo te tiró Y voy a decir Pará Salto de Yao Al chino O sea Es increíble Pero es verdad Es increíble Pero es real Pero por ahí no pueden creer No sé Que un pibe de 25 años Me desbola Yo no tengo la culpa ¿Por qué? Si sos una bomba No sé Porque vos dices Ah Estábamos bien Hasta después de la pelea Y el loco Tiró la de humo Claro O sea A mí que no me venga Con boludeces Y que siempre está ocupado Yo también estoy muy ocupada Rosario Claro Y el flaco Le plantea Le digo Mira Vos querés mantener Una relación a distancia Tenemos una relación abierta Ahora le pega De no Que somos novios Que mi mamá No te quiere Tira La mamá es una divina Si me quiere Ok Perfecto Entonces Volvamos a lo del chino Le dijiste que no al telo O estabas ahí cenando Y que Nada Me dijo de volvernos a ver Y que hagamos un encuentro Acá en Buenos Aires ¿Y eso sucedió? Lo vi en Buenos Aires El día Lo vi El día de la fiesta Que estaba Re preocupado Que viste que no Al final hablamos arriba del baño ¿Qué te decía ahí? Porque el loco social Que no me conocía Y yo me recalenté Pasé y le dije Sos un boludo Digo Porque ¿Qué es lo que estás haciendo? Según vos No tenés novia No Porque yo te puedo explicar Entonces yo me enojé Me voy Y él me agarra el brazo Y me trae Dice Esperá Yo te puedo explicar No me expliqué nada Yo me hice la ofendida Ah bien Me gusta No me expliques Ajá Y me fui como Divina al baño Y él me sigue Y me dice Por favor hablemos Que después Imaginen que yo creo que nadie las vive Después hablamos del otro lado Nos quedamos Agarrado de la mano Ahí tuve unas graditas Sí Bueno Y me explica Mirá Yo Estaba mal con mi novia Pero ahora yo no sé qué hacer Que mi novia está re mal Que no sé qué Pero vos sos un pelotudo Vos me mentiste Y Se quedó ahí charlando conmigo Y él me dijo De dónde me iba Que yo después me fui a un boliche Que él se iba a ir conmigo Que al final Los amigos cayeron al boliche Y él no cayó Ajá Y me dice Te paso a buscar mañana allí Tengo un chat Ok Él me pasó a buscar al otro día Y ahí tuvieron sexo Eso no lo puedo contar Que lo cuente él Que hable él Que hable porque no sé Mentiroso O sea la versión de Rosario Tiene que ver con que se vieron Salieron a tomar algo Etcétera Pero no Ahí no trincaron No pasó nada más que Salir a A tomar algo Después Se empezaron a hablar Y Nosotros nos hablamos Todos los días Todos los días ¿Hasta ahora? Hasta noche Si ahí lo mostré Están los horarios Ah, esos mensajes de anoche Perfecto Pero ahora es como que Él quiere reconstruir La relación con Marisol Y a mí me parece perfecto Que quiera reconstruir La relación con Marisol Le digo A la noche le digo Sos un zorro Porque me seguís hablando Claro Bueno, no sé para dónde va todo esto Yo sigo sin querérmelo Obviamente Pero creo que puede terminar muy mal Porque La cosa está escalando Demasiado Ya empiezo a dudar Si no tuvieron algo de verdad O sea No digo que sea novio Ni mucho menos Pero Empiezo a dudar Y bueno También habló Yao Cabrera Chicos Yao Cabrera Estuvo hablando En paparazzi En el stream Donde también está Coti Y decía Lo siguiente ¿Qué pasa con Yao? Y lo tenemos Me estás cargando Lo tenemos hoy Sí, sí, sí Está en vivo Hola Hola Yao ¿Cómo estás? Bienvenido a PPZStream Yao Buenas, buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí, sí Se escucha Perfecto Bueno, estamos acá un poco Charlando de todo esto Yao Pero te perdiste la fiesta de paparazzi No sé si viste lo que fue un poco Queríamos tenerte Y no pudiste Sí, primero que nada Felicitarlos Estuvo muy buena La estuve siguiendo por redes No pude ir Se me complicó Y vi todo lo que se armó ahí Así que menos mal que no fui Sino que ya vi que se iba a terminar En un problema bastante grande Pero no se lo hubiese Se lo hubiese juntado todo el ganado ¿Qué onda? A la mamá ¿Pero por qué no viniste? No, fui porque no quise Pasar por esa escena La verdad Me enteré que iba Gisela Me enteré que iba Martín Y dije Voy a ir ahí A generar un problema Tremendo ¿Qué te pasó cuando viste Las imágenes del hombre araña Detrás de la escalera Con una copa Y hablando con Quien estabas vos No sé si tienen una relación Con títulos Si son Amigobios Si no siguen Mirá La realidad es que Gisela Es mi novia Ah, ¿tienen título? Ok Tenemos título Yo la presenté a mi familia Estuve hablando con mi mamá Mucho tiempo Estuve hablando con mi círculo Es verdad Ella se tira la relación abierta No sé por qué No sé por qué está haciendo Este tipo de jugadas Pero Supongo que no sé Ya oficializar un tipo ¿Hubo propuesta? ¿Vos le propusiste a Gisela Ser tu novia? Claramente Yo le propuse a Gisela Ser mi novia El día del evento En la limusina Estábamos los dos solos Me dijo que sí Nos besamos Le dijimos Bueno, vamos a enfrentar Esto juntos Lo damos oficial Nos bajamos Nos dimos un beso Adelante de la gente Y lo hicimos oficial Pasa que bueno No sé No sé qué película Vio el chino este Con ella Yo igual Todavía sigo sin creer De que ellos estén juntos Ella me dice que no ¿Qué te dijo eso? ¿Qué te dijo ella? ¿De qué te dijo yo? Ella me dice que no Que son reuniones de trabajo Que son reuniones de trabajo Claro, vos sos como la Marisol De la pareja del chino O sea, como que Los dos confían en su pareja Pero no se están dando cuenta De algo que es evidente Amor Igual yo le hablé a Marisol Y la sigo en Instagram Y le pregunté Si ella notaba algo raro también Y me dijo Sí, las cosas están raras Yo estoy re peleado con él Ellos Como que está todo turbio En el medio ¿Entienden? Pero la realidad Ya hoy Marisol juntos Mirá Claro No sé el objetivo A mí Gisela siempre Me encanta Porque es una mujer muy completa Es una mujer madura Para lo que yo busco en mi vida Y la realidad es que Me sorprendí con todo esto Pero no Todavía no veo un beso No veo una confirmación No veo algo real Como para ir y decirle algo ¿Me entienden? Claro Entonces por eso es que No he salido a hablar ¿Vos crees que ella No puede ser un poco También histeriqueo Por parte de los dos Y que no haya pasado ¿Vos decís que no pasó? Yo te cuento Que estuvieron dos solos en Buenos Aires Vos también dejaste ahí escapar La tortuga Sí, sí, sí Claro, vos por no Poder ir al evento Y estoy acá trabajando Y enfocado Y bueno Y no le pude dedicar El tiempo que ella se merece Ahí es la verdad Que estuve mal yo Y no sé Y bueno Se me acabó Se fue Se me Se huyó Conocer se conocen Vos sabés que se conocen Que feo ¿Sabía vos? ¿Te cruzaste con el chino? ¿No te llegaste a cruzar todavía en persona? No me crucé con el chino Y no quiero cruzarlo tampoco Por favor Ok, está todo mal Aparte no No, no es que está todo mal Es que creo que es una falta de respeto Porque él tiene pareja Que está hace cuatro años Recién acaban de pasar Un embarazo y una pérdida O sea, vienen de pasar Un montón de cosas re difíciles Re tristes Los fans Y todo el mundo Están real pendientes de su relación Y que haga esto Me parece una bizarrea Pero bueno Pero supuestamente vos estás diciendo De que O sea, confías en tu pareja Entonces crees De que no está pasando nada Por ahí Tipo, son amichis Así Sí, pero ¿Por qué no le pedimos a Gisela Los whatsapps con Martín? Y ahí nos sacamos toda la duda A ver tía ¿Podés conseguir eso? Tía, ¿podés conseguir un par de capturas? Por favor ¿A vos te mandó capturas De las conversaciones? Y hay algo raro Y viste Es como que Pará, ¿pero te mandó las capturas? No me quemé Me pasó una conversación cortada Y le dije ¿Me la pasás completa? Y me dijo No, lo que pasa es que se me borró Y me empezó a inventar cosas Por eso le digo No, pero a ver No, tía, soltá todo Pídale las conversaciones A Gisela de whatsapp Con Martín Q Y veamos si es verdad O no lo que está pasando Acá la tía tiene mucha información Yo las vi Pero no la está queriendo soltar Yo las vi Es más Te diría que el sábado Estuvieron casi a punto De coincidir Si hubiese sido por Por ella que se diga Después que pasó No sé Yo fui a dormir a mi casa O sea, ella no quiso Ella no quiso Fue ella la que No, no, no No es que no quiso Estaban viendo ahí Donde estaba cada uno En la noche porteña Claro, como que estuvieron Mandando esos mensajes Para ver si coordinaban Ok O sea, se preguntaban Donde estaban cada uno En la noche No, no Ella no Ahí te voy a dar una Una favor Ok Las preguntas venían Por el otro lado Yo creo que por eso Se vistió de hombre araña Porque está así Trepando por todos los muros A ver que puede Enganchar Tremendo ¿Escuchaste por todos los muros? Pará, pará Por todos los muros O por sí Porque para mí Ahí Una cosa es que Encima en una fiesta pública Como paparazzi Vos te la podés cruzar Yo tengo un video Que de hecho Bueno, después el chino Se da cuenta Me pidió que no Yo soy paparazzi Obviamente iba a filtrar ese video ¿Qué video? A ver, a ver, a ver No sé si está el video En el que Yo le digo Mirá, si ustedes se conocen Y él me negaba Y le digo Mirá Ustedes se conocen Y le queda re mal Que estén todos hablando Hace una semana De un rumor Y no la saludes Y se asustó Y después terminó Cuando pensó que no lo veía yo Entre la gente La agarró ella del brazo Y la quiso Y se la trajo Como vení para acá Y la saludó Eso fue antes De todas estas imágenes Mentira Mentira No te creas Me estás haciendo cabeza Para que salga Y No, no, no Es verdad Estas imágenes están Él la agarra del brazo A ver, ahí están A ver, ahí están No sé si llegas a ver algo Ahí están Ahí está ella de negro Ella se iba para el baño Me dice Ya vengo Lu Va al baño Esquiva Se hace como que lo saluden O sea, se saluden nada más Y él a propósito La agarra a la mano Y la vuelve a traer hacia ella Para seguir la charla Vos no podés ser tan guacha O sea, ahora se te escapa una Mejor tenerte a mí Pero por qué eso no está en internet Porque no lo subí Porque el chino El chino me ve Fue bastante En un momento Alfa me agarra Me mueve el celular Y yo dije No, déjame grabar Y el chino me ve en ese momento Entonces cuando terminó De hablar con ella Se saludaron Y se va para el baño Que después se encontraron En la escalera Y viene y me agarra Y me lleva un rincón Entonces me dice Vení, vení, vení Y ahí me dice ¿Qué filmaste? Te vi Que este, que el otro Entonces cuando le muestro el video Me dice No lo pongas ¿Desde cuándo respetás? Claro, es la primera vez que se ve el video ¿Cuáles son tus emociones al ver este video? O sea, ¿qué sentís vos en este momento? ¿Qué estás sintiendo? No sé si lo vio O sea, ¿lo viste? O sea, lo, ahí está Que la mira y la agarra del brazo Está congelada Pero no está publicado en ningún lado ¿Ese me lo puede pasar? Se lo van a pasar como para que te vayas enterando Lo que está pasando en Buenos Aires Amor, vos que estás bastante lejos Y él estaba interesado por el hotel En el que estaba parando ella Tremendo Perdón Hola, hola Hola, hola ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos Acá estoy Mirá, primero que nada No lo he hecho Pero te hago una consulta Eso fue ¿Qué pasó después de que le agarró la mano? Se quedaron un rato charlando Y después ella va al baño donde iba No sé en qué momento Volvieron a coincidir Que es el video Que sí se viralizó Donde él está con una copa en la mano Del otro lado De una escalera Y ella del otro Y estuvieron bastante tiempo charlando Estuvieron un buen rato De hecho, mirá Hasta él preguntó En un momento ¿En qué hotel estaba parando ella? No sé con qué interés O por ahí quería saber De hotelería No, hotelería seguro que no quiere saber Porque por lo que tengo entendido No tiene nada que ver con los hoteles Él está detrás de ella Pero no creo que ella le esté dando La entrada O sea, no Me cuesta O sea, le creo Le sigo creyendo ¿Entendés? ¿Vos le crees a ella? Siento que todavía le creo Como que no hay un video En donde digan Mirá, acá se están besando No sé O vos pensás que necesitan besarse Porque yo tengo entendido Que tu mamá el día de la pelea Pegó buena onda con ella Y como que le dio el revisto bueno Mi mamá me dijo Es una amorosa Me cayó re bien Súper tía Pero con todo esto ¿Qué está pasando? No, mi mamá me dijo Que no la quiere más Bueno, las mamás No, me dijo Es que salió primero en la prensa Es que salió primero en la prensa Claro, pero Yo la escucho Pero salió primero en la prensa Que ella me hable Y me cuente lo que pasó Yo no sabía Ni que ese día Habían ido a un hotel Cerca juntos Ni que él había mandado mensajes Cuando salió en la prensa Yo le pensé a preguntar Le dije Che, si me podrás decir ¿Qué pasó? A ver, mostrame ¿Qué pasó? Y ahí me empezó a mostrar Capturas cortadas De él preguntándole cosas Después digo Hay que preguntarle a Gise Que ella tiene los chats complejos Y ahí va a decir Si estuvieron o no estuvieron Y está todo Y lo tiene ella ahí Es la única que lo puede decir Porque ella salió a publicar Que estuvo con un hombre soltero Como que medio que lo dio a entender Pero yo le pregunto al primer Y me dice que no Bueno, pero puede ser también Que el chino le diga Que está soltero Como está en crisis Que está separado Pero ella se supone que no O sea O a lo mejor avísale a ella Que estaba de novio Porque ella dice Como que No sé, en el video Que vimos recién antes Que es el descargo Claro, ella en el video Que vimos que ella Cuando viraliza ese video Dice que es una mujer soltera Y que no le debe Tipo explicaciones a nadie Pero acá Yao Nos está diciendo De que sí, están juntos Capaz que ella dice Tipo, bueno Me está quedando el hate Entonces Se cortó un toque La llamada con Yao Ahora vamos a ver Si la podemos Volver a conectar Para no quedar Como ella encima Que está con uno y con otro Y limpiar su imagen Y hizo este descargo Igual Jorge también dijo Tipo, a mí ningún hombre Me va a reemplazar Como que ¿Quién dijo? Holder ¿Viste que él es re celoso De la mamá? Murió Freud ahí O sea Alguien que retome Un toque Y la teoría del tipo Acá tipo en el chat Todo el mundo está diciendo Que lo que creen Es que es Joe Lo que está haciendo Yao Eso lo dijeron igual Perdón, la mamá de Holder Lo dijeron igual Para mí sí O sea No hay explicación coherente Sinceramente Si es Joe Me la bajo un montón Del chino, chicos Porque o sea Ni daba con su perfil O sea Como que Y si a veces puede ser Yo te digo Porque ha pasado con Otros famosos Que se les ha ido De las manos A lo mejor En algo que se hacen Como un show Y termina algo de verdad No, pero ellos mismos Se hacen ver Si vos no querés Que se haga show Te vas a sentar En la fiesta de paparazzi En una escalera Hacerte Tipo hablar Que se yo O todos los videos Que estamos viendo Si vos de verdad No querés que se genere nada Evitás Cualquier tipo de cruce Y se van a comer juntos Después con Marisol Ah, tremendo ¿Cómo? ¿Cómo que se fueron a comer juntos? Dijo ella Y se fueron a Galpón De Tacuara Palermo A comer juntos Ayer Para la noche anterior Estuvo encima de ella El chino y Marisol Pero por eso digo O sea Van a comer juntos Entonces como que No se entiende Me hace acordar un poco A todo el Tipo de todo Wanda Bueno, pero Terminó siendo verdad O sea Verdad lo que sea Están a los besos Algo pasó Bueno, eso sí Para Elegante ¿Cuándo hubo sexo, chicos? No, bueno Más que eso Fuerte, chicos De repente acá No fue el beso O sea, viene de hace rato Y tengo personas Yo vi esto Me dijeron A lo que yo siento Lo que yo siento Es que tanto Yao Como Marisol Tipo Confían en sus parejas Y creen de que Por ahí Por ahí entienden De que es una movida de show O entretences Tipo, bueno, listo Si ustedes quieren hacerlo Por sus carreras Allá ustedes, háganlo Pero tampoco está bueno Pero si fue show Yo te digo que acá Hay algo más que un show O sea Entre Martín y Gise Estuve en la charla Vi las conversaciones O sea A veces por ahí El pibe le pasó No sé No, puede pasar Que tipo Que alguien más chico Esté con uno más grande O sea No sé Una actriz Viana Sacones Salió con alguien Que le llevaba De casi 30 años Y tuvieron una relación De 4 o 5 años Creo que a veces es raro Porque no es común Ver tanta diferencia de edad Pero yo digo Que la carita del chino Y la forma en la que él hablaba Y el interés de lo que estaba En el que estaba Más allá de que Pueden pensar Que puede ser algo arreglado Algo le está pasando O capaz él también Le dice a Marisol Tipo Hay esto show Como para No quedar mal con ella Y capaz le está pasando Algo por otro lado Ella también se suma Si se No, chicos A ella se la dio mal Realmente en el stream Que hicieron Cuando salió toda la bomba Que supuestamente Él le había sido infiel Que ella subió esa historia Es más Ahora están circulando El video ayer Empezó el video Después del hombre araña La fiesta papá Hace el video Del estacionamiento No, es una Estación servicio Estación servicio Ahí está, mirá Le da un beso, ¿no? Le da un beso Y ella lo corre No, no, no Estaban charlando Haciendo así como un chiste Y no, no hubo beso Ah, ok No, no, no Ahí es cuando Supuestamente Lo que dice Que tenía una araña Que le estaba sacando Viste, porque él dice Que hay un video Como que le saca una araña Algo así Ya O entendí cualquier cosa No, ¿cómo le vas a sacarle? No, porque la mano Como que la agarra Sí, sí, sí Y ella como que la saca ¿Quién graba este video igual? Trunk No, eso lo está grabando Nico Seguro O sea, era el que va a lo de ellos Y lo grabó Eso Es holter Igual yo de esto La gente del estacionamiento Los reconoció O sea Era Marisol La que le grabó Sabía de este dato Porque de hecho Llamó la atención La presencia de El chino En este evento de Rosario Claro Ah, ¿esto era en Rosario? Esto fue en Rosario Yo lo conté hace una pasada Fue así Él fue contratado Para un evento a Rosario Una presencia Y ahí se conoce Porque coincide con ella Ahí empieza ¿Ya vos también estaba en esta? ¿No? No, no No, chicos Ya está en Córdoba Sí, sí Y esto fue en Rosario Por eso llamó la atención O sea No es que no se conocían Ellos negaron al principio ¿Se acuerdan? Que no, no sé qué Sí se conocían Se habían conocido en ese evento ¿Y en el auto? No, de ahí se fueron del evento Y me parece que, claro Imagínate que Una provincia Viste que la gente Los conoce a ustedes O sea, cuando los ve Voy a los chicos Infierno Grande Bueno Así que bueno Como hacen en todos lados Pero bueno Puede ser que para mí Digo, yo Quiero creer por favor Que es show El tema es que no sé ¿Qué gana el chino Con este show? Se embarra Se está embarra Claro, no entiendo Qué carrera quiere hacer Aparte nunca No será tipo una Igual no estaría A ver No sería ni el primero o el último Que por ahí termina Una relación de tantos años Cuando llegan Llegan a un momento Que salen de Del radio O de cualquier programa Que fuera Si es fuerte No sé si todas las parejas Sobreviven No, solamente la negra Capristo con Gustavo Conti Y de hacer Dany que agregada Dany que agregada Bueno, tenemos hallado otra vez Creo que Volvió ya ¿Qué pasó ya? Que te fue Perdón chicos Me llamó Shisela Ah, de verdad Sí, que te pudo Me llamó Shisela ¿Qué te dice? ¿Qué dice? Me dice que deje Hablar de ella públicamente Que ella sí estuvo Con Martín Q Que estuvo con Martín Q Pero que él le dijo Que estaba soltero Pero con un solo motivo Que el motivo fue que Supuestamente Él había terminado Con su relación Y dije ¿Qué pasa conmigo? Estuvo Estuvo Sexualmente No, estuvo De que se vieron Ah De que estuvieron De que estuvieron No, no, no De que estuvieron De que se vieron Pero que deje hablar públicamente Que no va a mostrar los chats Que deje hablar De que ella no De que ella no tiene nada con él Y que si Martín quiere salir a hablar Que él salga a hablar De lo que pasó realmente Pero que ella ya está Cansada y todo Que deje hablar de ella Fue lo que me dijo Así que Yo lo que pienso chicos Es lo siguiente Claro, que hable él ¿Por qué no habla él? Claro, habló Yao Habló Marisol Habló Gisela Que hable él Gisela dice que no pasó nada Simplemente que se conocen Y que coincidieron ¿Y qué explicación Te dio del video Del estacionamiento Que se viralizó En las últimas horas? Fue por trabajo Que si no No estarían así Con las ventanas públicas Abiertas Me dijo Mirá que si no No estoy así Riendome con las ventanas públicas Abiertas Que fue por trabajo Que ellos tienen un Un trabajo en conjuntos En convenio No sé qué cosas tienen en conjunto Pero qué trabajo Tiene Gisela Y Martín Cuchicos No entiendo Capaz que fue la presencia Justamente esta Pará, yo una vez hice eso Y era que Estacionamiento de servicio Aparte me decís que fue en el boliche O sea que hicieron la presencia Bueno, pero en una estación de servicio Yao No soy tu amigo Pero date cuenta amigo Pará, no le habrá conseguido La presencia Pero a ver ¿No le habrá conseguido La presencia en Rosario Ella? No, perdón Pregunto Pero ustedes ¿Las relaciones No se basan en la confianza? Sí, obvio Pero si ya tengo Estas cosas no hacen Pará, igual Ahí en esta lo banco En todos los videos No hay ninguna prueba de nada No, bueno Si vos te digas por lo que ves ¿La cosa es muy tóxica o qué? Pero yo veo estas cosas Pero yo me separo chicos O sea, por mucho menos ¿Vos te separás? ¿Ustedes ganan este video ¿Se separan? Yo me separo Sí Me separo pero porque También me parece Que la persona Si no me explica bien Y no con su palabra No coincide con lo que estoy viendo Pero él le crea a Gisela Sí, pero está diciendo Que le pasa capturas cortadas Editadas Qué sé yo O sea, ya o No, pero para mí puede ser Para no generar quilombo Porque por ahí le pasa algo Pero ¿Qué oculta? O sea, ¿Por qué ocultaría algo Que no te puede pasar Las capturas enteras? ¿Y por qué el otro No sale a hablar? O sea Claro Hay algo Hay un gato encerrado Y no soy yo Pero vos ¿Segís confiando 100% En lo que dice tu novia? Ahora, ¿Qué pasaría Si te enterás Que el chino Estuvo con Gisela? No sé qué pasaría O sea, no me lo querría cruzar Eso seguro No, y aparte quiero decir algo Vos acá acabás de decir Que ustedes sí son novios Que tuviste la propuesta Que oficializaron y demás Pero ella en el video Que sale dando Esa conferencia presidencial Pareciera Dice que ella es una mujer soltera Y que no le da explicaciones a nadie Claro Claro, pero Internamente Me hizo una cosa Y públicamente Hace otra Porque no sé Le gusta el juego mediático Supongo Le gusta eso Y a vos te gusta el juego mediático A mí Yo no Si te diste cuenta Ni siquiera salí a hablar de este tema No Lees la primera vez que salgo a hablar Y lo hice porque Ustedes me trataron muy bien Me invitaron a la fiesta Yo no pude ir Y les pido disculpas por eso Entonces No me costaba nada salir Y contarles lo que me está pasando Yo creo en ella todavía Y me pido que no hable Y que no hable mal de ella Es lo que estoy haciendo Porque no veo que haya hecho una mala actitud Si veo que hay cosas raras Cuando la vea Quiero que me muestre esos chats en persona Es lo único que quiero Pero no me está queriendo ver en persona Entonces no sé qué está pasando Así que Cuando la vea Supongo que se termina todo Igual por lo que me dijo Gila va a tener que remar mucho el chino Porque me dijo que ahí hay mucha piel Entre vos Claro Entre Yao y Gisela Lo que quiere decir Hay piel Hay piel Hay buena relación Tremendo Si la gente decía Fue marketing Fue marketing Fue marketing Pero a mí me encantó Gisela Y no vi ningún marketing Literalmente me gustó De verdad Y seguí estando con ella Y hasta hoy confío en ella Así que Bueno banco, banco El tiempo lo irá Tipo vos Cada uno es dueño de hacer Con sus verdades lo que quiera Pero bueno Yo por ahí no banco mucho El actuar de Gisela De lo que está haciendo De salir a decir En un video Que no está de novia Vos quedás ahí expuesto Diciendo que si son novios Y nada Es un mejor para vos Pienso lo mismo Pienso lo mismo Y Yo la Ustedes me están haciendo cabeza La voy a llamar Ahora cuando termine Y voy a pedir una explicación Y que me vea hoy o mañana Para finalizar con esto Pero yo les doy Mi palabra que más de hoy y mañana Esto no Esto no siga así Porque hoy no te va a poder ver Mañana Mañana Por ti mañana ¿Por qué no la puede ver hoy? Pintiando con un cornudo No Es algo que nosotros no sabemos ¿Por qué hoy no? No, hoy tiene que hacer algo No sé que tenía Tenía algo que hacer Verlo al chino Chicos No, no, no Ah, a mí me dijo que hoy no podía tampoco Pero que tenía trabajo Te digo, hoy no puede Y bueno, el trabajo es este que está haciendo Ese trabajo que está haciendo con el chino Ay, por qué no se ríen, chicos No, yo no me estoy riendo No, no, yo me río Pero porque, a ver Me da un poco de gracia Pero si estoy en el lugar de él Me daría una bronca Obvio, ¿no? Sí, chicos Siempre es el último en enterarse Siempre es la persona Y aparte que te dejen en blanco así O sea, él acá re enamorado Aparte también Así como, por ejemplo Gile pudo haber querido al chino De que estaba en crisis Que estaba separado de Marisol Él también le puede creer a Gisela De que no pasó nada Igual yo quiero saber Qué onda Holder en todo esto Porque sé que la otra vez salió a hablar Y dijo que el chino O sea, como que estaba enojado con el chino Y que nunca iban a ocupar su lugar ¿Qué onda con vos? Holder está un poco mejor No sabés qué onda ahí No te contó nada Gisela Con Holder después de la pelea Yo me junté con él para ver cómo estaba Y quedó todo más que bien Pero él ahora no Cuando yo estuve realmente Con la relación con la madre de él Él como que se distanció un poco de mí Entonces ya no me cuenta mucho las intimidades Y lo que piensa Pero está de tu lado con él Está todo bien, me dice Está todo bien Pero no se quiere meter, me dijo Porque lo conoce al chino Porque me conoce a mí Y me dice, bro, está todo bien Pero yo no me quiero meter Por eso, tío, como que yo perdí La afinidad que tenía con él De amistad que antes Que tenía Por el vínculo con la mamá Bueno, la verdad es que Esto lo vamos a ampliar Entonces seguramente Nos enteremos más De lo que pasa en estos días Sí, queremos Cuando salga a hablar el chino O Gisela Porque Nada, o sea Nos tienen como Confundidos Que sí, que no Que Yao acá Diciendo que está enamorado Y si hubo infidelidad Viste que hay personas que perdonan No sé, un ejemplo Janina Latorre perdonó a su marido Y siguió adelante ¿Perdonás a Gis? ¿Y estuvo con el chino? No Sería muy cornudo No, no, no Uno es que ya no se vuelve Aparte No, no, no Pero yo creo que Que no, que no Que no, no No podría hacerlo No porque yo no No siento que Que esté enamorado A nivel de que sea El amor de mí El último amor No, siento que es una persona Que me gusta Que comparto buenos momentos Con ella Que es excelente como persona Que me gustaría Seguir conociéndola Pero no siento que Voy a tener 100 hijos ¿Me entienden? Sí, 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 sí Con Holder vos eras Amigo, ¿así se conocieron Cuando fuiste a tomar la leche A la casa de ella? Pará, pará, pará No, es que fue así chicos Fue así Fue así Él está contando verdades Él fue a contar la chichona ¿Qué mierda te pasa, boluda? Está re loco tío No, es que es verdad chicos Lo dijo Gisela Acá sentada En la silla Que tiene enfrente mío Dijo que vos Fuiste a tomar la leche A la casa de Holder Y ahí te conoció Sí, sí, sí Fue algo así Fue algo así La conocí así Siempre me gustaron Las mujeres mayores Siento que son más maduras Puedo hablar otros temas Yo soy un personaje Obviamente para las redes Pero en persona Es totalmente diferente Porque Porque no puedo No tengo que ver En una película Sino que tengo que ser yo como soy Las redes son las redes Está linda la tía Digo, no sé Por las dudas Si pasa Está linda la tía Chicos Chicos A lo que voy A lo que voy es esto A lo que voy es esto ¿Qué importa esto? Me explica el corazón Lo de adentro Lo de adentro me importa Aparte es re madura ¿Vos te gustan las maduras? Ahí tenés Re madura Sota que madura Ojo con la tía Yo de tía A la tía La tengo de amiga nada más Alto terror Le tengo a la tía Pero llamativo La mujer es así Con este carácter Pero ¿Cómo te tomarías vos Yao Si tipo un amigo tuyo Sale con tu mamá Se pone novio con tu mamá Tipo Demos vueltas Los roles O sea Si se enamoran Sí Y mi amigo No le va a hacer No va a hacer un hijo Un HP con mi mamá Todo bien Le doy para adelante Porque es amor O sea No me puedo meter en eso Pero si mi amigo Es el peor Y está con 100 mujeres Y yo sé lo que hace Ahí le voy a decir Mamá Pará Y le voy a la cortaría ¿Me explico? Banco Banco Bueno el otro día Que estuvo acá La ex de él Habló muy bien De Yao Sí Lo que iba a decir Gisela se largó ahora En Divas Play ¿O no? Vos habías faltado Sí Sí En Divas Play O sea Yo estuve 10 años Viviendo del tráfico Y sigo hasta hoy en día Y es hermoso Y si ella lo puede monetizar De esa forma Que le dé para adelante Mientras No se sobrepase la raya Y haga algo que no le gusta hacer Ok Banco Sí, sí Está bueno Está bueno Tipo Que por más de que sea tu novio Si ella tiene ganas De hacer lo que la hace feliz Está perfecto Y está bueno Que vos la La acompañas Sí, aparte es plata No, y aparte no muestra No sé qué te dijo Me parece que no muestra Todo Insinúa Claro, claro No muestra No muestra Insinúa Insinúa Bueno, yo banco Banco que la verdad Es libre De hacer lo que quiera ¿Llegaste hasta acá? ¿En serio? ¿Te fumaste toda la entrevista de Yao? Y bueno amigos Hasta acá este video Si me preguntan Sí Yo también me lo fumé hasta acá Increíble Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye